Si me pregunta por ti, ¿qué pasó con esta historia? Diré que para ser feliz, mejor tener mala memoria Sé que te gusta decir, que yo por ti sigo loquita ¿Por qué necesito mentir? Si tú eres quien me necesita Tú sabes que hoy estoy libre disfrutando No te estoy buscando, podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo, se pierdo en el olvido No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo, se pierdo en el olvido No, no estoy a paso Ya no estarás conmigo Esto se ha terminado Oh, no quiero más contigo Cuando me fui, empasó la lacura Felicidad en vez de mamagura Cambió tú, mala actitud Nunca volví, nunca volví para su fuerza de tuya Lo que te duele es que ahora te aúllas Eso eres tú, podría decirte que ya No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo, se pierdo en el olvido No queda nada, no queda casi nada No queda casi nada Lo que viví contigo, se pierdo en el olvido Lo que yo fui contigo, se pierdo en el olvido Lo que yo fui, se pierdo en el olvido No queda nada, no queda casi nada Lo que yo fui contigo, te pierdo el olvido No queda nada, no queda casi nada Lo que viví contigo, te pierdo el olvido ¿Dónde estoy yo paso? Ya no estarás conmigo Esto se termina No quiero más contigo No quiero más contigo No quiero más contigo